Música ¡Suscríbete al canal! 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 Si no hay problema, no hay problema, no hay que llamar. ¿Ok? ¿Ya? No, no hay problema. Hay que tener un cable, el motor y el motor y el motor. Y luego, si te lo heces, tenemos un cable. Si te lo has visto, no hay problema. No, no hay problema. Yo no tengo que hacer un servicio de servicio de servicio de servicio. Mejor, si te puedo dar un servicio de servicio de servicio de servicio a la compañía. ¿Qué? Ops. Sorry. ¿No puedo darles un poco? No, no. ¿Qué pasa? ¿No puedo darles un poco? ¿Qué tal? No, no, no! 97066 0776 ¿Because tú me de ahí también mismo ¿entendrás un compromiso de cómo le daba? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¡Esto está acabando por mi trabajo, pero me quedé muy bien! Tutti que te vayamos con la NVado, pero no te vayamos con ni la que te vayamos bien. No, 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 no. La primera vez que nos hacía en la compañía. Sí. Me parece muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te vamos a hacer? Sí. ¿Tienes algo nuevo? Sí. El video se ha gustado el video. ¿Qué es eso? ¿A dónde está? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes hacer una relación de gungun con un cuerpo? No. No hay nada. Y lo que estoy haciendo es que... ...gungun con un cuerpo y un parámetro. ¿Qué? Sí, en realidad, ...es que me cuente con un cuerpo con un cuerpo como un cuerpo. ...gungun con un cuerpo en la vida y de otros. ...y que me ha pasado un parámetro. Como esta, estoy contando por eso. Así que estoy contando a las milagras de una subraya. No, no, estoy haciendo nada. ¿Qué te voy a hacer? Bien, no, 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 yo no, no. ¡Ahí. ¡Eto este mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 El día de hoy, el día de hoy me quedó en el día de hoy. Y me quedó en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!